¿Se viene un nuevo curso para adultos? Sí, el 16 empezamos los cursos para adultos, específicamente. Son módulos cuatrimestrales para aquellos que comienzan a estudiar inglés. Y estudiar inglés significa usar inglés para comunicarse. El adulto ya no es que quiere lo tradicional, o sea, la enseñanza al antiguo no usamos. Usamos la enseñanza moderna, que es interactuar y hablar en inglés. Y inauguramos el uso de una plataforma a través de internet, porque esos adultos que viajan, que no pueden asistir a todas las clases, tienen también la posibilidad de seguirnos a través de una plataforma educativa que les puede ayudar también a estudiar y cuando no pueda asistir siempre. ¿Cómo anduvo el curso de febrero, el curso de verano? El curso de verano estuvo excelente, estamos terminando esta semana. Tan bueno estuvo que ya decidimos largar los cursos intensivos en mayo, en agosto y en octubre este año. Se van a llamar Viajando con Tech, porque es un curso que le sirve al adulto que va a viajar en todas las situaciones de viaje. Entonces recorre todo lo que necesitas comunicarte en un viaje, sea una situación problemática, pérdida de alijas, comer, comprar, todo lo que necesitamos saber. Que se puede enganchar cualquier adulto con conocimientos básicos o sin conocimientos. ¿Qué se aprende en cuatro meses? En cuatro meses, para el adulto que tiene pocos conocimientos, aprende a por lo menos lograr entender, descifrar el mensaje, poder entender lo que se le dice y poder responder de alguna forma. O sea, hoy en día, sin inglés, el adulto que viaja, el adulto que sale, pierde algo del viaje, así me dicen mis adultos, perdimos algo del viaje. No pudimos porque no nos pudimos comunicar. Entonces esto ayuda a que el adulto disfrute cuando salga y se comunique y no se quede mudo. ¿Con qué frecuencia semanal este curso que empieza el 16 de marzo? El 16 será dos veces por semana con horarios muy cómodos para adultos, porque son a las 15 horas y a partir de las 20 y 30 horas. ¿Los profesores? Excelentes, idóneos, simpáticos, cursos reducidos, porque el adulto necesita trabajar y comunicarse con otros adultos. ¿Algo más que quieras agregar? Lo esperamos en TEC, 25 de mayo, 1271 y Pellegrini, 1325, en las dos sedes.